¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yisazo, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Una de las cosas que ha cambiado en esta temporada es la ubicación de un NPC, y en este caso vamos a hablar de Bananin. El NPC-21 cambió de ubicación y ya no se encuentra donde normalmente estaba, pero en este video te voy a enseñar su ubicación. Así que vamos con el intro, buscamos una partidita y les enseño ahora dónde se ubica. Anteriormente Bananin se encontraba en el Clarín, y hoy lo vamos a poder encontrar en esta zona, que es arriba del puente pesquero, del pueblo pesquero. Es aquí. Aquí vamos a ver, Bananin, y vamos a ver que, como ven, ya tiene diálogos nuevos y tiene armas exáplicas. Bueno, ahí está, podemos hablar con él. Y tiene sus nuevos diálogos, pero esa es su nueva ubicación. Bastante rápido y sencillo, para que así los que no lo hayan tenido anteriormente, ahora lo puedan obtener. Así que, espero este video haya sido su ayuda, ya saben que si me quieren ayudar, pueden utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo, y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.